... Pues desde Izquierda Unida del Grupo Municipal, aunque nuestra posición está bien conocida sobre cuál debe haber sido el procedimiento que debe haberse llevado con el servicio de limpieza, sin embargo entendemos que debemos fijar posición política con respecto al tema de los despidos que parece que se van a producir el próximo día 29 en la empresa Urbaser. También este grupo mantuvo una reunión con el Comité de Empresas o con parte del Comité de Empresas el pasado lunes. Teníamos la información, pero queríamos tener la impresión de primera mano por parte de los representantes, de la mayoría de los representantes, los trabajadores y trabajadoras de Urbaser. Y, bueno, pues tuvimos esta impresión y a partir de ahí, aunque, como digo, nosotros la otra posición la tenemos clara, pero creemos que tenemos que fijarla y tenemos también que darla a conocer y a partir de ahí también decir qué actuaciones son las que se deben tener con respecto a esta situación en el Ayuntamiento de Llega. Bien, es sabido que la empresa es adjudicataria, la empresa Urbaser, finalmente, en el mes de mayo, definitivamente, después del proceso de adjudicación y de empleo de condiciones, asume la adjudicación de este servicio, de nuevo, tras un empleo de condiciones en el que se daba el compromiso, entre otros, pero estaba el compromiso de la subrogación de todos los trabajadores y trabajadoras que habían trabajado en esta empresa hasta ese momento. Esa era una de las condiciones, además, por las que precisamente Urbaser ganó este concurso, ya que la otra empresa que se presentó, FCC, ya anunciaba, ya anunciaba, posibles, era o posibles despidos para poder acometer con garantía de beneficio, porque para eso son las empresas privadas, con garantía de beneficio esta adjudicación. Bien, resulta que a los pocos meses la empresa, según nos informan los trabajadores, la empresa anuncia que está perdiendo dinero y que, además, en una situación en la que en plena negociación del convenio entre empresas y trabajadores, anuncia que tiene que despedir a seis personas, alegando que, además, de esas seis personas, cinco pertenecen a un servicio que prestaba la empresa, que era el de carpas y escenarios, que se prestaba a colegios, secciones de vecinos, etcétera, para determinados actos, servicio este que no aparecía nunca en ninguno de los pliegos de condiciones, por lo tanto, no acabamos de entender por qué precisamente a estos trabajadores. En cualquier caso, y más allá de posiciones obvias o de obviedades, como se está diciendo, tenemos que velar por qué se cumple el pliego, efectivamente, evidentemente, incluso nuestro grupo político, que nunca aprobó este pliego y que no aprobó tampoco en pleno la entrada de Urbaser, no porque fuera ilegal, sino porque entendíamos que por coherencia no debíamos aprobar la entrada de nuevo de una empresa privada a gestionar un servicio público. Por supuesto que tenemos que velar todos los grupos políticos por qué se cumple el pliego en todos sus aspectos y, fundamentalmente, en el aspecto del empleo, porque habría que decir que hay temas de fondo importantes. Por un lado, la cuestión de la empresa. Si la empresa se ha comprometido, ahora dice que pierde dinero, pero si la empresa se ha comprometido con un pliego de condiciones y ahora se da cuenta de que el margen de beneficio que dice querer tener no es el que esperaba tener, a pesar de que había un compromiso de un margen de beneficio del 5% en el pliego de condiciones, bueno, pues se debería haberlo visto antes, que no se hubiera presentado la empresa. Entonces, había un pliego de condiciones, había unas condiciones que exigían que se quedaran todos y todas las trabajadoras de Urbaser. Había una masa salarial, había un presupuesto de masa salarial con el que se comprometía la empresa y ahora la empresa dice que no es suficiente para obtener la ganancia. Eso, por un lado, la cuestión de la empresa. Por otro lado, nuestra pregunta con respecto a esta situación y que es la que hemos dicho siempre, por qué este tipo de servicio que lo que genera es unas prestaciones para la ciudadanía de Linares debe estar gestionado por empresas que lo que quieren es ganar dinero. Si de aquí de lo que se trata es de que ese servicio funcione bien y de que Linares esté limpia. Que, por cierto, los propios trabajadores se quejan de que haría falta más plantillas porque precisamente no se está llevando a cabo este servicio con toda la eficacia que debería. Y yo creo que muchos linarenses estarán de acuerdo con esta percepción. Es decir, que incluso o falta organización o faltan trabajadores en Urbaser. Y tercera cuestión de fondo. ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento? Y qué tiene que hacer fundamentalmente… ¿Qué tenemos que hacer todos los grupos políticos? Pero fundamentalmente el alcalde y el concejal delegado de este servicio. Hombre, exigir a la empresa… Lo último que se puede hacer es mirar para otro lado. Exigir a la empresa que cumpla con los términos del acuerdo. Y, de momento, parece que se está un poco a la expectativa. Está habiendo reuniones en el SERCLA, con empresas y trabajadores, pero estas reuniones parece ser que la exigencia es o se rebaja o no hay… Se rebaja el pliego, se rebajan las condiciones económicas o no hay negociación. Y, por tanto, despide. No se descarta en que haya más despido. El ayuntamiento no puede decir, o se ha oído decir… Nosotros estamos a favor de despliegos, pero no vamos a entrar a la cuestión de la organización de la empresa. Oiga, si la cuestión organizativa de la empresa afecta directamente al pliego de condiciones, algo tendrá que decir el ayuntamiento. Y algo tendrá que hacer. Y alguna exigencia tendrá que hacerle a la empresa. Porque, de lo contrario, el ayuntamiento lo único que está haciendo es adjudicar, nos lavamos las manos y luego las empresas que hagan lo que quieran con los servicios públicos y con los trabajadores de esos servicios públicos. Lamentablemente ya lo advertimos. Lo advertimos en comisiones, lo advertimos en pleno, lo advertimos en reuniones con los trabajadores. Finalmente, trae el bloqueo que durante meses impuso el Partido Popular, aprovechando que nosotros tenemos una posición que era la de la recuperación de servicios, la creación de la empresa pública, etcétera. Finalmente, el Partido Popular accede a la aprobación del pliego y a la adjudicación una vez más de la empresa urbana. Y ahora nos encontramos a los pocos meses, estamos hablando de que el mes de mayo cuando se adjudica definitivamente, y nos encontramos en el mes de octubre con que ya empiezan los despliegos. Por tanto, nosotros lo que sí vamos a hacer va a ser exigir que se convoque la Comisión de Servicios Públicos con urgencia, vamos a presentar un escrito, en esto estamos de acuerdo con el Partido Popular, vamos a presentar un escrito para que se convoque la Comisión de Servicios, para que la propia empresa en esa Comisión de Servicios dé las explicaciones oportunas y la Comisión pueda fijar una posición sobre si se está cumpliendo o no se están cumpliendo los términos del pliego de condiciones. Porque aunque nosotros no estuamos de acuerdo con que se adjudicara una empresa privada, lo que no vamos a permitir, desde luego, con la fuerza que tengamos, no vamos a permitir y lo denunciaremos donde haya que denunciarlo, que la empresa adjudicataria ahora venga con que no, con que está perdiendo dinero y que no se ajuste el pliego y empiece a despedir el trabajo. Oiga, pues váyanse, váyanse que gestione esto el ayuntamiento. ¿Por qué no se va? ¿Por qué se presentan otra vez si ahora dicen que van a perder dinero? Esto al final es lo de siempre. La empresa se queja de que no ganan, pero ninguna se va. URBASER, ¿por qué se volvió a presentar URBASER? Si tan mal parecía que le iba el ayuntamiento de Linares, además con el contencioso y todo eso. Por tanto, aquí lo que tenemos es otro problema de fondo, que es que los servicios públicos municipales son muy suculentos para la empresa y hay determinados partidos, determinados alcaldes, determinados concejales que, a pesar de eso, prefieren que los servicios estén gestionados por empresas privadas que vienen a obtener una ganancia a costa de los servicios públicos de todos los ciudadanos. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, todo el mundo sabe que está en nuestra posición con respecto a los servicios públicos, pero es que encima ahora estamos viendo cómo encima se trata a los trabajadores de los servicios públicos por parte de una empresa que incumple, manifiestamente, aquel pliego con el que se presentó, con el que estaba de acuerdo, al que presentó además una baja, con respecto al pliego original, por cierto. Presentó una baja y ahora dicen que están perdidos. Por cierto, ahora que está entrando bien una punta pala en toda España, según Botín, pues no acabamos de entender. Pero bueno, broma, aparte, esta es la posición de Izquierda Unida al respecto. Como digo, vamos a insistir en que se nos va a presentar un escrito para que se convoque la comisión de servicios, para que se dé explicación oportuna y para que el ayuntamiento, en este caso el concejal delegado y, si es necesario, el alcalde, se pronuncie sobre esta cuestión, porque, de lo contrario, estamos haciendo un fraude a los trabajadores, pero estamos haciendo también un fraude al ayuntamiento y a la ciudadanía del INE. Por supuesto que nosotros teníamos también una propuesta que es incluso más económica que la de la nueva adjudicación del BASER, como presentamos por activa y por pasiva durante años y medio en esta misma corporación.